Miren ustedes, cuando hablo de artes profesionales, no me estoy refiriendo, porque no procede comparación alguna, a los elementos artesanales que son los únicos que utilizamos los titulados náuticos de recreo que nos dedicamos a la pesca artesanal. Estos señores de las administraciones, responsables en estos temas, no sé si por desconocimiento, pero sí, al parecer, con total desprecio hacia el colectivo de asesinados a la pesca de recreo, nos han recortado esta actividad en un altísimo porcentaje. Fíjense que sólo la prohibición de la pesca o marisqueo de los cebos ya supone un 50% de recorte. Estos regidores no saben o no quieren reconocer que la actividad de la pesca recreativa no se completa si previamente no pescamos también el cebo adecuado a cada momento. La pesca recreativa no consiste solamente en lanzar un anzuelo al agua y esperar a que pique algún pez. El auténtico aficionado, gran enamorado además de su bahía, necesita de esta añadida actividad, tanto más que el propio hecho de lanzar sus aparejos al agua, porque es de esta manera, como sacia su incansable apetencia de estar en puro contacto con el medio natural, donde más tarde desarrollará su pesca. Pues bien, estos señores, con total descaro e impunidad, también nos han recortado la pesca del cebo. ¿Qué saben estos importantes caballeros encorbatados de estos bellos menesteres del gaditano de a pie? ¿Qué coño saben estos señoritos de manos limpias y perfumados lo que significa para un aficionado de verdad llenarse de fango hasta la ceja para capturar cigalitas o gusanas, terminar arriñonado después de coger unos cuantos muervos, pegarse un buen corte en la mano o en el pie con la cáscara de un ostrión, o que un cangrejo moro de esos de garabatillo y verruga tatrinque un buen bocado en el dedo? ¿Qué motivos argumentan para llevar a cabo medidas de esta índole, dado que esta práctica, llevada a cabo de forma responsable y utilizando siempre artilugios artesanales, jamás ha supuesto peligro alguno para nuestro entorno o ecosistema, como así le llaman ahora? Pero además de esta brutal prohibición, las numerosas restricciones en cuanto a captura de peces, tanto en cantidad como de determinadas especies, a ello sumémosle las ridículas normas en cuanto a sistema y modalidad de pesca, cantidad de documentos en seguido, tanto al patrón como a la embarcación, seguridad, severidad de vigilancia a nuestro colectivo, sanciones altísimas y desproporcionadas, etc. Y hablando de sanciones, por definirla de alguna manera, ¿qué decir? Estos señores nos meten las manos en los bolsillos y nos quitan el poco dinero que tenemos para subsistir con la mayor impunidad y descaro.